¿Qué tal a todos? Hoy les vengo a enseñar dos métodos para hacer un equipo en Roblox totalmente gratis sin gastar nada. Pero antes les recuerdo que hay un sorteo activo de 1000 Robux en este video, así que vayan a verlo. Para la primer manera tendremos que unirnos a esta experiencia, todos los links en la descripción. Aquí conseguiremos cajas las cuales estarán dispersas en el mapa. Aquí si les voy diciendo que tendrán que crear en caso no tengan a alguien que les ayude, muchas cuentas. Primero que haremos es buscar 20 cajas escondidas en el mapa. La cosa aquí es que cada persona aleatorio tendrá mínimo 8 cajas liberadas solo para buscar y el resto estará con candado. Lo que sucede aquí es que debemos de pedir ayuda a alguien que nos comparta la caja que nos falta para que así se desbloquee. Pueden pedir en el chat a alguien que les ayude o si no solamente crearse una cuenta y entrar. Tuve suerte que hubo un suscriptor en el mapa que me uní y me decidió ayudar. Muchas gracias a él por la ayuda. Ahora lo que haré es enseñarles uno por uno la ubicación de cada caja, pero primero para hacerlo más sencillo, para las personas que tienen desbloqueado la casilla número 11 que está en la tercera de aquí. Les será muchísimo más fácil y rápido conseguir las demás cajas. Solamente tenemos que venirnos por este árbol. Subiremos y atrás de esto estará. En caso no tienen pidan ayuda, créanme valdrá la pena. Ahora sí les enseñaré uno por uno cada caja. El primero estará al lado del árbol. El segundo en la cima del árbol. El tercero en el lago. El cuarto en la casa roja. El quinto en el área de la piscina. Aquí debemos aceptar para poder entrar. El sexto en el basurero al lado del árbol. El séptimo detrás de las casetas de entrada. El octavo arriba de la caseta del lago. El noveno en el centro del círculo grande. El décimo arriba de la construcción. La número 11 fue las alas que cogimos al inicio, dentro de la casa del árbol. La número 12 arriba del letrero de la entrada. Aquí sí usaremos las alas de la número 11 para llegar el número 13 al lado de la rueda de la fortuna. Aquí deberán ponerse de nuevo las alas de la 11. El 14 en el segundo piso de la casa naranja. El siguiente en la escalera de la piscina. Aquí damos aceptar y deberán subir por estas escaleras invisibles. Háganlo con cuidado. La 16 encima del carrito de la cafetería. El 17 bajo la roca del lago. El número 18 detrás del contenedor morado. El número 19 arriba de la grúa. Y el último detrás de los asientos de playa. Ahora lo que tenemos que hacer luego de conseguir los 20 ítems es hacer un bug. Deberíamos de irnos a estas rejas, equiparnos la escoba voladora, ponernos en modo primera persona y luego de eso alejar un poco la cámara. Ahora nos equipamos el dinosaurio y solito nos va a empujar al frente. Traten de hacerlo con paciencia, puede que no salga al primera, ya que yo estuve como 10 minutos intentando, pero les va a salir. Ahora si no se pueden mover, solo desequipen todo y solo se ponen la escoba. Ahora nos venimos por acá debajo del mapa e iremos a esta zona que estarán estos objetos flotando. Aquí canjearemos los ítems, escogemos el chico y lo reclamamos. De paso canjean esta flor que está aquí. Ahora si les voy a enseñar a ser chiquitos con estos ítems, pero antes compren este personaje que es gratis, el link directo al personaje estará en la descripción. Ahora si nos vamos a cabeza y cuerpo, luego en torso y aquí nos equipamos el torso de mujer cuidad. Ahora tocamos brazo izquierdo y nos equipamos el de mujer cuidad y haremos lo mismo con el derecho. Ahora tocamos en pierna izquierda y equiparemos el de duende del bosque que conseguimos, haremos lo mismo con el derecho. Ahora para finalizar tocamos la flecha y nos vamos en complexión, aquí bajamos todo y también bajamos la cabeza. Ahora solo nos queda personalizar nuestro personaje y ponerle la ropa que nos guste, pero solo se puede poner camisas 3D y pantalones 3D. Así nos quedaría el personaje y en las experiencias así nos vemos a comparación del resto. Ahora para la segunda manera nos vamos a esta experiencia link en descripción. Lo que haremos aquí es el de buscar robots esparcidos por todo el mapa. Los robots suelen aparecer de nuevo una vez lo agarres o en el mismo lugar, así que trata de volver de nuevo. Aquí conseguiremos un total 50 robots, si es que desean solo ser chiquito, pero si desean otros ítems adicionales, consigan más. Una vez consigan todos los robots, solo lo canjeamos en la estrella. En mi caso ya tengo el personaje, así que canjearé los demás ítems, pero para ser chiquito necesitaremos sí o sí ese personaje. Este es el personaje. Ahora les enseñaré a cómo ser chiquito con el personaje que conseguimos. Nos vamos a cabeza y cuerpo, ahora a torsos. Nos equipamos el de Grey, ahora nos vamos a brazo izquierdo. Y nos equipamos el de Grey, haremos lo mismo con el derecho. También haremos lo mismo con las piernas, tanto derecha y izquierda. Para finalizar, nos vamos a complexión y bajamos todo. Ahora solo nos queda modificarlo a nuestro gusto. En mi caso me quedo así, y así se ve en una experiencia... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!